Buenas chavales, hoy se estrena la sección en el canal, lo voy a llamar el campapop Y nada, simplemente será yo haciendo cosas en primera persona Hoy vamos a actualizar el ordenador Hostia puta, han venado MaxD, era como un hija parellario, voy a llamarle a ver... ¿Qué me dices de esto? No sé quién es usted, ni sé lo que quiere Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero Pero lo que sí tengo, es una serie de habilidades concretas Habilidades que he adquirido en mi vida profesional Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted Si suelta a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado No le buscaré, ni le perseguiré Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré Y le mataré Despedido Un minuto de silencio, para que está muerto Ay, 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 ay Sinés por lo que está lanzando Son ya héroe Es una dicha tarde Sin ti, mi amén Sin ti, mi amén And I'll tell you all about it when I see you again